Tierra llamando a Samuel. Estás embobado con ese cuadro. Por fin te veo tranquilo. Pues sí, me encanta el arte. Ojalá todos los trabajos del cole fueran así. Sí, sí. Sobre todo lejos de Jorge. Por lo menos hoy ya no te va a pegar. O sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se abre! ¡No se abre! ¿Qué hacemos? ¡Tenemos que huir! Enciende la linterna del móvil. Tranquilo, Miguel. Aquí no nos pilla seguro. ¡Uf! Desde que le ganaste aquella carrera no te ha perdonado. Lo sé. Todos los días me hace algo. Samuel, tienes que decírselo a tus padres. No, no, no. Eso sería peor. Yo no soy un chivato. Pues algo tienes que hacer. ¿Quién anda ahí? ¿Y tú quién eres? Soy Lucas. A mí me pasó lo mismo que a ti. Y si no haces nada, me pagarás caro. Es que... no puedo. No sé cómo hacerlo. Haz lo que no hice yo. Enfréntate a tus miedos. Pero... ¿Cómo lo hace? Yo no sé la respuesta. Pero tendrás que elegir entre vivir tu vida entera, agobiado y asustado, o solucionarlo ahora... y ser libre. Osvillet. Anda, tenéis un amiguito nuevo, ¿no? Han pasado muchos años. Pero todos sois iguales. ¿Qué dice este? Otro ladito. Anda, como vosotros. Te estamos esperando, Jorge. Ya no te tengo miedo. Venga, pégame. Eso, pégale. Me puedes pegar. Pero ya no te tengo miedo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir acusando? No. Si no tenéis miedo, ya lo he divertido. Chicos, iros a casa. He de hablar con Jorge. Deja de meter en problemas a la gente. O yo seré tu próximo problema. Imposible. Nadie sabe nada de Lucas. Yo tampoco lo he encontrado. Hay que darle las gracias. Jorge ya no pega a nadie. Parece otro. Bueno. Aún no hemos terminado el trabajo. Nos falta la sección de fotografía. Sí. Son de hace 100 años. Mira. Una nota. Libres. Es Lucas. ¿Por qué hay cosas? ¿Hace 100 años? ¿Estás listo? Pecar a ellos ya no me divierte Pero a ti sí Pecar a ellos ya no me divierte Pecar a ellos ya no me divierte